cómo están queridas amigas hoy vamos a responder preguntas y preguntas que me hacen todo el tiempo están vagas para mirar el canal o algunas no saben cómo ir y manejarse ahora les voy a mostrar suscribirse como hacen algunas si elijo el vídeo que quiero chicas aquí dice suscribirse y me preguntan por qué no me llegan las notificaciones yo les voy a mostrar una vez que digo me suscribo aquí ya me suscribí y está la campanita vamos a apretar la campanita y voy a colocar aquí arriba si voy a predeterminar como todas si vuelvo a colocar aquí está en todas puede ser personalizadas o ninguna para los que me preguntan por qué no les llegan las notificaciones es por esto porque no activaron todas así que recuerden si ya me suscribí voy al canal y presionó aquí en donde dice todas sí perfecto salimos de aquí cuando les digo vayan a mi canal busco crear steel si en este caso yo ya tengo mi canal busco el estilo en el buscador como está aquí y voy a donde dice vídeos aquí en vídeos le van a aparecer todos los vídeos que fui subiendo y cuando dice cómo limpiar el cd dividí aquí lo tienen el perchero y seguramente voy a hablar un poco del alambre y creo que aquí también hablamos de él como hicimos el dvd si cada uno de los vídeos siempre va casi conectado así que alambres aquí también tenemos las argollitas que buscan tanto como trabaje las argollitas está aquí en reciclar latas si las argollitas como las armamos también tienen aquí cuando hablan de latas vayan a los primeros vídeos que seguramente en uno de los vídeos explique cómo limpiarlos si no encuentran alguno de los moldes por ejemplo de las mariposas pueden entrar al facebook en el facebook van a encontrar los moldes y si no van a pinteres buscan mariposas y eligen el diseño que quieran no tiene que ser necesariamente este pero cuando buscan mariposas les los van a encontrar así que elijan el diseño que más les guste lo mismo con las cajas las cajas está el molde pero la que quiera algún otro molde citó va a pinteres o va a google y pone moldes de cajas y van a encontrar los moldes citó de las cajitas para anillos para para pulseras para lo que necesiten si ustedes van a adaptar el molde de como lo necesitan de esta manera van a encontrar mi canal y van a poder ver todos los vídeos que quieran recuerden vamos al buscador ponemos clear steel y una vez que pongo clear steel voy a ir o directamente si ven algún vídeo mío directamente voy aquí vídeos y les sale todos los vídeos que necesitan otro detalle citó opción encuentran aquí si tienen ganas de que tengan subtítulos van a ir aquí y van a aparecer el subtítulo abajo para los que me preguntan por qué no tiene subtítulos van a la letra cc sacan o colocan el subtítulo que quieran si quieren ver el vídeo más rápido voy a los tres puntitos vamos a velocidad de reproducción y aquí me va a preguntar a qué velocidad lo quiero si están apuradas colocan y esto va a funcionar un poquito más acelerado si lo ideal es que nos ayuden con la vista del vídeo completo esa es la manera que ustedes tienen para poder ayudarnos a nosotros los que nos dedicamos a hacer y compartir los vídeos con ustedes recuerden que a ustedes no les cuesta nada mirar y mirar las propagandas en definitiva ustedes no pagan esto pero a nosotros nos ayudan a tener una mínima comisión sí y de que nuestro trabajo y nuestro tiempo tenga un valor si nos ayudan con esto recuerden de esta manera pueden ver normal o el hacer o acelerar como ustedes quieran los vídeos la idea es que miren los vídeos completos juntas que me hacen si las que están ingresando están comenzando a ver los trabajos con latas en las técnicas fáciles que vi es conseguir este tipo de esponjita aquí en argentina se llama virulana no sé si es la marca o qué pero bueno este estilo de esponja en seco lo pueden hacer yo no voy a hacer mucho porque resulta que soy alérgica y esto lo suelo hacer en el agua donde no largue polvo sí pero les muestro esto pasando de esta manera sale ven como va saliendo bueno de esta manera ustedes van a ir retirando el polvillo si no tienen esta esponja puede ir como les dije alguna vez yo voy a pileta agarro una lija una lija de grano 180 por ejemplo y limpio en el agua con un poco de detergente algún limpia metales si hay que fregar no queda otra yo no yo no conozco no quiere decir que no exista algún líquido que pueda pasar y me saque y yo no tenga que estar fregando así que pregunta número uno espero que sea respondidas y vamos a la pregunta número 2 Segunda pregunta tipo de alambre que utilizo para hacer en este caso este trabajo en este caso este todos los trabajitos que venimos haciendo le voy a mostrar y anoten por favor el tipo de alambre que puedo llegar a utilizar podemos llegar a comprar este alambre este es alambre galvanizado número 16 17 nos sirve perfectamente aquí también por ejemplo en el caso de que trabajemos todo lo que es costura les voy a mostrar ahora a que le llamamos costura si a todo lo que son las uniones de nuestros trabajos se le llama costura lo podemos hacer con el mismo material por ejemplo este es alambre galvanizado número 21 si si queremos hacer combinación ahora si queremos jugar como en este caso este ahora les voy a mostrar que es un tipo de alambre que lo estoy utilizando no solamente para unión sino que también me sirva de decoración aquí también tenemos para la que quiera trabajar algo más rústico alambre negro recocido número 16 pueden trabajar número 16 o número 17 también para este alambre existe un alambre recocido negro número 21 o 22 que también vamos a utilizar para las costuras si anoten bien que podemos llegar a utilizar también para la costura vamos a trabajar con alambres de aluminio aquí ya podemos jugar si para costura chicas no para no para los tutores porque porque es un alambre muy finito si les quiero ver mostrar que este que ya lo usamos bueno les muestro aquí sí que se dobla es muy maleable entonces no puede resistir mucho peso es más bien más bien para las costuras además viene en infinidad de colores si recuerden esto lo consiguen en mercerías o en lugares en donde encuentren cosas para billutería si el grosor lo van a elegir ustedes yo trate de que sea bueno bueno tan finito como 21 no hay pero busqué alguno que sea fino porque como les dije lo voy a utilizar para costura para adorno pueden utilizar este alambre también existen más gruesos y para las que quieran para las que quieran reciclar ya les mostré en vídeos anteriores un alambre que encontré lo limpio bien lo voy a enderezar bien chicas le pasan una lija lo limpian bien y esto sirve igual pueden utilizar lo que encuentren en casa no es necesario salir a comprar pero la que quiera dedicarse a hacer este tipo de manualidad es la que quiera utilizarlo como venta bueno ahí sí le recomiendo comprar porque si no es como que por un solo trabajo ir a comprar esto viene por kilos así que bueno tengan en cuenta eso de que pueden utilizar lo que tengan en casa como les dije ya le mostré un trabajo anterior en donde trabajamos con alambre que encontramos y funciona perfectamente vamos a la tercera pregunta me preguntan qué pinturas uso chicas utilicen lo que tengan en casa si yo en este caso trabajo con esto entonces tengo bastantes pinturas pero pueden utilizar aquí en argentina pintura base que es como la pintura acrílica pero un poquito más diluida pintura a la tiza se llama así también sirve existen un montón de marcas es indistinto a la marca que usen también utilizamos acrílicos si acrílicos decorativos el que encuentren la marca que quieran aquí tienen una aquí tienen otra barnices qué barniz utilizó puede ser barniz brillante y si va a ir al exterior pueden utilizar lacas si lacas poliuretánicas eso hace que se mantenga dure un poco más si está al intemperie si pueden utilizar también témpera de los niños lo importante es tener un buen barniz para darle una terminación de protección así que tengan en cuenta eso para trabajar la pintura que tengan en casa vamos a la próxima pregunta vamos a hablar mucho si porque veo en internet que dicen dvd que dicen que trabajan con cd y en realidad están trabajando con dvd si vamos a ver las diferencias si ya les expliqué ya les expliqué dvd tiene la particularidad de que se divide por la mitad si y además casi la mayoría casi la mayoría porque descubrí algunos que vienen en color plateado también pero bueno nos tomamos esto de estar leyendo si dice dvd y en la mayoría de los cd cd esta no se divide es más gruesa y si miramos a ver si les toca que está en el medio si miramos de costado ven este colorcito puede ser medio verdoso puede ser un poquito amarillo si se van a dar cuenta de esta manera miren con el dvd tiene dos colorcitos cada uno de estos tiene dos colores si si lo miro de costado pueden ser o en violeta o también van a encontrar así amarillito pero tiene dos colorcitos de cada parte que vamos a hacer con el dvd si la mayoría de las veces vamos a necesitar la mitad con una trincheta con un alfiler con lo que ustedes quieran me han contado tantas maneras que abren si algunas colocan aquí o algún alfiler y desde el centro hacia afuera lo separan porque tienen miedo de lastimarse la que no algunas cortan un pedacito si y lo abren yo necesito casi siempre sacar lo más entero posible así que lo abro de esta manera con una trincheta con un cuchillo no es necesario que tenga tanto filo así que sea finito y que me permita introducir el filo entre los dos se separa de esta manera casi 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 la mayoría de las veces utilizo más este lado yo que la parte de arriba pero empiezan comienzan a separarlos aquí ven si depende del trabajo podemos utilizar uno u otro de esta manera les voy a contar también que algunos son fáciles de separar otros no así que tengan en cuenta eso hay algunos que en el medio se me rompe no importa lo abren igual hay algunos que salen fáciles esto lo voy a colocar arriba yo quiero que vean si que no tiene este dibujo esta pintura pero si tiene letritas aquí que me indica que la parte de arriba y la parte de abajo si lo vamos a separar y después tenemos el DVD el CD perdón ya vieron la técnica podemos llegar a utilizar cinta depende que es lo que vamos a hacer si van a trabajar con pinturas para para vitro si van a usar otro tipo de pintura y no lo quieren llevar al horno lo sacan de esta manera para que se raye lo menos posible nosotros vamos a utilizarlo en el horno así que si quieren lo pueden raspar con un cuchillito traten de hacerlo fuera de la casa porque la verdad que esto es volátil y empiezan a ver este brillo por todos lados si la que no tenga cinta la que no puede ir a pileta como ya le mostré en un video anterior de cómo limpiar lo pueden limpiar de esta manera o con una esponjita de acero en el agua jabón y nos ponemos a fregar pero tengo una de las chicas una seguidora que trabaja con este material también y me dijo que lo colocara en cloro así como está dividimos estos estas piezas voy a colocar la parte de arriba arriba y vamos a colocar todo esto en cloro chicas no tienen ganas de limpiar y no están apuradas como está o sea separando los DVDs los CDs obviamente no lo vamos a llevar en agua con cloro les voy a mostrar aquí esto era la parte violeta el cloro tiene que ser cloro chicas que no sea lavandina cloro se va comiendo todo esto así que para mañana ya los voy a tener limpios así que lo dejan de un día para el otro tengan cuidado de no mancharse porque esto es cloro puro y lo van dejando aquí después simplemente lo sacan si necesitan sacar alguna partecita con una esponjita o con un poquito de alcohol y ya está esta es la manera para trabajar rápido en el caso de que tengan que trabajar en serie vamos a continuar con nuestros CDs y nuestros DVDs cuando yo le digo que vamos a trabajar con CDs tengo muchos problemas porque todas me dicen que les cuesta cortar les voy a buscar un alguno limpio y les voy a mostrar como cortamos tiene una técnica si recuerden que también es práctica recuerdan mi tijera que me viene acompañando bueno se me rompió pero necesitamos pero necesitamos alguna tijera que sea dura y nos permita esta parte es plástica y bueno de la fuerza que se hace eh listo ya cumplió con su vida les voy a mostrar otro tipo de tijeras si aquí tengo algunas de las tijeras que utilizo si la que ustedes tengan miren está bien lo ideal es aprender a hacer el corte por ejemplo yo esta me la regaló mi amiga eh nada para lo que es cortes rectos suelo utilizar esta si por qué porque al ser fuerte al tener esta forma la tijera me permite por ejemplo en este caso de hacer cortes rectos y mi tijera la pongo recta miren como hago la fuerza aquí porque no tiene un ojal así que eh no me lastimo lo que es esta zona y hago un corte recto y miren que la tijera va de forma recta si entonces no tengo que hacer tanta fuerza y corto recto se me complica a mí para hacer algún cortecito con este en forma no sé no sé circular o que tenga que hacer alguna forma es como que se me complica con esta recuerden también que tengo que hacer cortes casi rectos para lo que es CD cuesta mucho algo con forma les voy a mostrar con esta tijera que aquí se me rompió entonces cuesta hacer la fuerza pero bueno lo voy a mostrar yo las tijeras no coloco el dedo aquí sino que hago la presión aquí y en este caso si tuvieran este tipo de tijeras trato de hacer toda la fuerza aquí porque al ser plástico aquí se me puede quebrar y pasar lo mismo que con esta tijera lo que voy a hacer es hoy les mostré trabajaba de esta forma derecha ahora lo que voy a hacer es trabajar de forma inclinada si? como si fuese en diagonal si? les voy a mostrar corto aquí de forma inclinada ven que no está derecha de forma inclinada y si tuviera que cortar un círculo alguna soña más complicada lo que voy a hacer es voy a hacer fuerza pero voy a girar mi pieza no voy a girar la tijera si? miren de forma inclinada un poquito inclinada voy a ir girando y voy a ir haciendo cortes de a poquito para que? para que no se me quiebre ven? en el caso de que tenga por ejemplo a ver vamos a marcar un círculo como para mostrarles a ustedes por ejemplo tengo que cortar algo chico voy a primero cortar de esta manera sacando todo el excedente que pueda si? en fracciones chicas una vez que esta miren que no va derecho sino que de forma inclinada y girando aquí me estoy complicando la vida porque es una pieza muy chiquitita voy a ir de a pedacitos y voy a tratar de girar mi pieza cuando yo vea que ya aquí esto me esta molestando lo vamos a ir cortando si? traten de cortar de alguna manera que no les moleste ven? lo mismo voy a hacer de este lado de forma un poquito inclinada vamos a ir girando les estoy mostrando una pieza chiquitita como para que tengan una idea pero siempre que sea cd traten de no complicarse la vida para cortar ven? de esta manera van a cortar en piezas chicas por eso lo ideal es siempre no se hacer cortes rectos pero si tienen alguna leve curva lo van trabajando de a pedacitos con paciencia y recuerden hago la fuerza aquí ven? esta es una tijera común así que cortar pueden cortar con la que quieran yo en este caso no voy a utilizar esta porque la utilizo para otra cosa y me va a desafilar toda pero la tijera que tengan sirve en cambio el DVD es más fácil de cortar por ejemplo aquí tengo la parte de arriba del DVD van a encontrar me van a decir porque ya me dijeron que hay una zona del DVD que se quiebra esta es una de ellas algunas se quiebran otras no si? ven que se va quebrando traten de cortar la pieza igual porque cuando va al horno estas quebraduras estos cortes se emparejan si? ahí si lo ven o sea cuando pasa esto también lo pueden llegar a colocar si fuese parte de una pieza y se quebró esto así traten de manejarlo si? de cortar la forma sin terminar de romper después vamos a apoyar sobre la otra parte del DVD y esto se va a fundir y se va a unir si? así que no se preocupen por eso hay veces que se corta lo más bien sin hacer sin tener este inconveniente pero en algunos se quiebran lo mismo le puede pasar con el CD si? hay algunos que no se si es porque están muy secos o depende el material al cortar se quiebra si se quiebra la verdad que déjenlo o traten de cortar lo más recto posible y utilizarlo como teselas para después hacer algún trabajo si? de alguna manera no perder el material pero son cosas que también les puede pasar si? me han dicho que se les ha quebrado suele pasar con la parte de arriba del DVD y algunos CDs que ya están como muy secos para trabajar cosas que le pueden pasar chicas por ejemplo a mi me regalaron esto así se ve que lo compraron no lo utilizaron me lo trajeron así como lo ven y noté que todos los CDs en este caso son todos CDs tienen este color verdecito hay algunos que vienen en color amarillito no aquí también son verdes son de aquí les voy a mostrar que esto cuando compran vienen con separadores si? estos separadores no sirven para llevar al horno así que si llegan a conseguir alguien que les dé esto entero y vienen con los separadores los separadores utilicen para pintar mandalas para pintar pero no tienen que ir al horno estos los separan les voy a mostrar aquí como algunos son como les dije aquí son verdes aquí hay algunos que son como amarillitos pero hay algunos que son como opaco yo necesito en el caso aquí ya los limpie pero en el caso de que ustedes vean que son todos de la misma marca y aquí por ejemplo no están limpios pero si son todos de la misma marca separarlos por marca si? si todo lo que tienen son blanco probar porque? porque puede ser que cuando lo lleve al horno me pase esto a ver vamos a limpiar un poco un poco me pase como en este trabajo si? aquí pinté como les mostré este de arriba es transparente porque se ve la idea era que este trabajo quedara transparente y me quedara el dibujo más este lo que pinté aquí abajo pero se ve que mezclé uno de estos que son opacos y del otro lado no me cumple con la transparencia que necesito si? así que tengan en cuenta por favor de mirar si son CDs que sean claritos que sean transparentes que sean verdes o por ejemplo en este caso que es medio amarillito pero si ustedes ven que es blanco o o un color más bien opaco sepárenlo por favor pónganlo separado prueben uno si es como les dije si todos son de la misma marca sepárenlo límpienlo y después de limpiarlo corten prueben uno prueben uno encimen voy a cortar voy a encimar el sanguchito si quieren pintarle darle algún detalle y lo llevan al horno si? si ven que queda blanco y el blanco me sirve para hacer algún alguna tecela me sirve para hacer algún algo para colgar algo decorativo utilicenlo no porque queda un color interesante para trabajar pero en este caso no cumplió para hacer lo traslúcido de repente que necesito para el trabajo la idea es hacer una imitación de vitrofusión si? al tener blanco del otro lado no me estaría cumpliendo por lo menos el trabajo que esperaba yo así que tengan por favor ese cuidado con lo que son los cd's hasta aquí espero que entiendan todo lo que se le explicó vamos a hablar un poquito del horno no primero le voy a hablar un poquito de el papel que me dicen que se les pega el papel aluminio yo utilizo este papel aluminio que es un papel aluminio industrial si? se compra en la para los que son cocineros así para cocinas industriales si? que es como un gramaje más grueso si? al tacto ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo el que compramos en el supermercado que es más finito que es más chiquitito si? no trae el mismo el mismo cartón si? esto viene mucho y el gramaje es más grueso entonces yo trabajo con esto y cuando les digo a ustedes papel aluminio es porque yo estoy trabajando con eso y no se los aclaré así que cuando trabajan con un papel más fino puede ocurrir de que se les pegue que encontré como solución que también nos comentó Alejandra que les conté que es una colega ella utiliza bandejitas y me resultó perfecto también a mí porque de esta manera no estoy utilizando mi papel de cocina estas bandejitas son chicas muy económicas y obviamente la podemos volver a reutilizar que van a ver en mi próximo trabajo vamos a trabajar con este material vamos a hablar un poco del horno vieron cuando le hablé del horno no solamente les mostré que pueden trabajar sobre un sartén no es necesario trabajar en el horno yo trabajo en mi horno eléctrico no sé cómo funciona un horno a gas porque no no tengo la verdad que no tengo una cocina convencional tengo horno eléctrico en mi horno eléctrico depende mi apuro hay trabajos que lo hago al máximo pongo al máximo arriba y abajo y lo meto al horno y estoy encima son en mi caso pocos minutos si todo depende del efecto que voy a buscar les voy a mostrar aquí algunos de mis trabajos que por ejemplo si no pongo bien el material miren aquí se corrió esto está hecho con dividí por eso lo ven tan fino se corrió calentó mucho me deformó el trabajo si les quiero mostrar que yo teniendo experiencia a veces también me cuelgo y no hago las cosas como corresponden si y voy practicando aquí les muestro por ejemplo esto es dividí todo va a depender que es el efecto que busco y necesito el dividí cumple muy bien el efecto vidrio si aquí van a ver esto es más fino y esto es más grueso miren qué lindo que queda insisto todo va a depender qué es lo que estoy buscando yo practiquen porque si me equivoco yo que tengo práctica imagínense ustedes si a veces trato de probar algunas cosas y bueno a veces funciona a veces estoy atenta y y no hago lo que les digo a ustedes que tienen que una vez que coloco las piezas llevo al horno si es la primera vez que lo hacen en el horno traten de colocar si es el horno convencional cocina a gas lo precalientan chicas y tienen que estar encima abro miro a ver cómo está si ya se unió ya se unió quedó redondeado me gusta cómo queda lo retiro si yo dejo muy caliente puede pasar de que se me haga burbujas si te gustan las burbujas porque no hago nada definido por ejemplo esto si esto tuviera burbujas la verdad que quedaría lindo lindo de cualquier manera les voy a mostrar otros trabajitos como les mostraba por ejemplo en este trabajo que habíamos hecho aquí se formó burbujas adentro la verdad que para mí no afecta me gusta va a depender como les digo yo tengo que conocer mi horno tengo que ver qué efecto estoy buscando si y la única manera es practicando es tomar una pieza como les mostré en el video anterior donde podemos colocar no sé algunas otras piezas adentro sticker lo que quieran no se dediquen a pintar algo en particular traten de que el primer trabajo sea para conocer mi horno eso es lo que yo necesito que ustedes hagan no pretendan hacer una pieza un dibujo grande y que ese trabajo le funcione la primera vez si tienen suerte le salen si no pueden ocurrir como en este caso yo esperaba hacer un trabajo no me di cuenta de ciertos detalles que es lo que les estoy explicando ahora y les puede pasar como les pasó a ustedes quizás esto más adelante me sirva para hacer algo pero bueno para lo que yo quería al no conocer los materiales pueden llegar a suceder esto cuando no conozco mi horno esto puede haber estado a temperatura muy alta y me hubiera levantado todo y no me hubiera dejado tener esta florcita que es lo que quise hacer así que una vez que yo coloco en el horno mi pieza voy a estar al lado voy a estar mirando voy a abrir y cerrar lo voy a sacar voy a mirar si me gusta y lo voy a volver a poner yo no puedo decirle tiempos no existe tiempos el tiempo lo voy a conocer yo porque es como hacer un bizcochuelo porque el bizcochuelo de mi amiga le queda genial y el mío me queda uno más arriba uno más abajo muchas veces es la temperatura del horno entonces cada una va a conocer su horno necesito que hagan piezas chicas piezas grandes pero que prueben el horno que ustedes tienen si o sea esto no tiene otra manera no le puedo decir a ustedes un tiempo porque depende del horno que hagan si no quieren trabajar en el horno ya les mostré como lo coloco en un sartén al fuego en mi caso les mostré que utilice una tapa de vidrio ustedes pueden utilizar la tapa que quieran lo van levantando y lo van van mirando con respecto a trabajar con esto y lo que tenga que ver con ser tóxico es todo un tema salimos a la calle y los autos son tóxicos comemos cocinamos si existen un montón de cosas que pueden ser tóxicas traten de usar las bandejas estas solamente para lo que es este material no van a colocar comida encima todas las bandejas que utilicen para esto y siempre trabajar en lugares abiertos o si estoy trabajando en la cocina en ese momento que no hayan chicos por las dudas chicas la que quiera hacer lo hace la que no no lo hace porque seguramente va a aparecer gente que me va a decir eso es tóxico así que bueno eso ya es decisión de ustedes trabajar con este material o no creo que respondí todas las preguntas recuerden que está el facebook en donde pueden entrar y allí tienen el link en el link pueden entrar al whatsapp en donde me pueden hacer todas las preguntas que quieran los viernes después de cada estreno que es donde habilito el whatsapp así que allí me pueden hacer todas las preguntas que quieren me cuesta muchísimo responder ya estamos siendo cada vez más gracias a dios y gracias a ustedes cada vez más en en el canal entonces me cuesta responder y me resultaría más fácil contestarlas a ustedes en el whatsapp donde me escuchen y la explicación sea para todas así que bueno les mando un beso y espero verlas tanto en el facebook con sus trabajos y que o en el whatsapp para hacerme las preguntas que quieran les mando un beso enorme hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima la próxima